saludándolos con muchísimo gusto en este miércoles mitad de semana con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo y continuamos con la cobertura de la tormenta tropical Cristóbal que justo durante esta jornada tocó tierra cerca de la ciudad de El Carmen Campeche generando fuertes y torrenciales precipitaciones en estas últimas horas y cabe destacar que esta situación va a continuar de la misma manera para las próximas 24 y 48 horas es de suma importancia que sigue estrictamente las recomendaciones de las autoridades ya que el riesgo por inundaciones repentinas, encharcamientos, deslaves continúa en vigencia y no solamente en el sureste del país sino también hacia el sur de México y el sur de Veracruz claramente podemos observar estas áreas de inestabilidad que se esperan para estas próximas 24 y 48 horas el resto del país prácticamente se mantiene con condiciones relativamente estables y sin precipitaciones significativas a la una de la tarde el Centro Nacional de Huracanes nos informa que Cristóbal mantiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 105 su movimiento es lo más preocupante ya que es lento y errático a 6 kilómetros al sur sureste actualmente Cristóbal se encuentra a 25 kilómetros al sur sureste de Ciudad del Carmen y en esta animación podemos observar su trayectoria al menos para las próximas 24 y 48 horas van a generar precipitaciones continuas y esto bueno en diferentes lapsos del día en algunos puntos también la precipitación localmente fuerte o torrencial es registrándose hacia la región del sureste del país el pronóstico es que para las próximas 48 horas e incluso se debilite sin embargo nuevamente estará tocando el Golfo de México como tormenta tropical en las próximas 72 horas enfilándose hacia el norte dirigiéndose hacia Luisiana de igual manera nosotros lo vamos a mantener bien actualizado mientras tanto es importante que usted siga las recomendaciones de las autoridades vámonos a la información de mañana jueves en la capital del país que es lo que esperamos preste muchísima atención ya que el pronóstico de lluvia continúa en vigencia sobre todo durante el periodo de la tarde hablamos de porcentajes bajos de un 30 a un 40% la temperatura mínima será de 13 centígrados la máxima alcanzará los 27 con un cielo mayormente nublado al menos el panorama también continúa de la misma manera para viernes y sábado temperaturas de inicio en los 13 centígrados y máximas de 27 a 28 en la información del sureste del país este próximo jueves en Mérida, Yucatán, Cancún, Cozumel y Campeche temperaturas de inicio entre los 24 y 25 y máximas que estarán alcanzando desde los 26 a los 28 la precipitación, esto de manera intermitente y en diferentes lapsos de este próximo jueves para Villahermosa, temperatura inicial de 24, máxima de 29 Tuxtla, Arriaga y Tapachula valores de inicio entre los 21 y 24 y máximas de 24 a 25 centígrados con esta nubosidad variable que continúa en estas próximas jornadas para la ciudad de Monterrey 32 con 31 cielo parcialmente soleado, una ligera probabilidad de lluvia hablamos simplemente de un 20% al igual que en la Perla Tapatía el valor mínimo marcará los 17, la máxima a los 35 un tiempo sumamente caluroso y bochornoso manténgase bien hidratado y sobre todo proteja su piel de los rayos solares si hablamos por ejemplo de Apatzingán donde las altas temperaturas nada más no dan tregua valor máximo de 40, mínima de 23, cielo parcialmente soleado al igual que en Hermosillo 23 con 28, Iztapa 23 con 29, Acapulco y Huatulco temperaturas mínimas en los 24, 22 y máximas de 31 a 30 centígrados es sobre todo en Huatulco y en Oaxaca donde las áreas de precipitación localmente fuertes se estarán registrando este próximo jueves para Toluca 7 con 24, nubosidad media en cuanto a Puebla 13 con 29, cielo medio nublado en la parte oriental sobre todo hacia Jalapa y Veracruz las áreas de precipitación localmente fuerte en vigencia para mañana valor mínimo en los 18, máxima de 26 en Jalapa y en Veracruz 25 como mínima y máxima de 30 grados en León 16 con 32, nubosidad parcial al igual que en Pachuca 11 la mínima y máxima de 23 centígrados en Saltillo 15 con 27, nubosidad parcial y chubascos pero solamente en zonas de sierra hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo yo regreso aproximadamente en una hora quédese con nosotros